Dice, considero la recta R y S R X igual a 2 menos 3 lambda Y igual a 3 más 5 lambda Y Z igual a lambda Y S X más Y menos 1 igual a 0 Y Z menos 5 igual a 0 Y piden la posición relativa y la distancia Al pasar la distancia tiene que ser la posición relativa antes Aquí voy a poner el vector de esta Que me hace falta para luego Menos 3, 5, 1 Y un punto de este que lo voy a llamar P 2, 3, 0 Y de esta como saco el vector, el vector y el punto Por vector y el vector me sale del producto vectorial A menos, más fácil A veces viene bien hacer esto Pero otras veces no Porque esta por ejemplo Z igual a 5 Y si llamo ahí lambda Me queda X igual a 1 menos lambda Y ya la tengo Mucho más rápido Mucho más rápido Pero es que depende Si yo veo que me sale fácil lo hago Si no hago lo otro y ya está ¿Cómo sé lo que tengo que hacer? Experiencia Menos 1 1, 0 1, 0, 5 Vamos a ver ¿Son paralelas? ¿Coincidentes? No Porque no son proporcionales los vectores directores Entonces se cortan o se cruzan ¿Cómo sé si se cortan o se cruzan? Pues si Este determinante formado por los dos vectores directores Y la diferencia entre los puntos Es 0 Se corta Y si no Se cruza Entonces yo Me pongo Menos 3, 5, 1 Menos 1 1, 0 Resto los dos puntos 1, menos 2 Menos 1 0, menos 3 Menos 3 5, menos 0 5 Y ahora los determinantes me quedan Menos 15 Más 3 Más 1 Más 15 4 4 Distinto de 0 Se cruza Y si se cruza Para calcular la distancia entre dos rectas que se cruzan Se usa esta fórmula El módulo del vector formado por los vectores directores Que ya lo he hecho ¿No? Pues ya lo he hecho aquí ¿No? Los vectores directores y el vector formado por los dos puntos Ya lo tengo hecho Me viene bien Me conviene Entre El módulo del producto vectorial De los dos vectores directores Esto yo sé que me ha dado 4 Y el producto vectorial de los dos directores sería IJK Menos 3, 5, 1 Menos 1 1, 0 Y esto es 0 Menos J Menos 3K Más 5K Menos I Está más 2K Y el módulo de eso sería Raíz de Menos 1 al cuadrado Más menos 1 al cuadrado Más 2 al cuadrado Si son muy pejigueras Ya sea eso No vayas de que el que lo corrija Féu Que diga